Muy buenos días, bienvenidos al noticiero motero más dicharachero del mundo entero. Yo soy WikiPepe y una semana más estamos aquí para traer los eventos de este fin de semana de noviembre y alguna noticia interesante del sector. Te recuerdo que si tú no eres de España y estos eventos te dan igual, bajo, tienes segmentados los capítulos, puedes ir directamente a las noticias. Pues prepárate que arrancamos. Primer evento de la semana, lugar, Loja, Granada, fiesta, motera, Halloween, los infiernos. Llegan un poquito tarde, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. 18 y 19 de noviembre en Loja, Granada. Se celebra en el Hotel Mirador, ven a pasarlo de miedo en un fin de semana espectacular. El evento incluye como pensión completa, son 220 euros por pareja, incluye la habitación del hotel, el spa, etcétera, etcétera. Buena fiesta motera en Loja, Granada. Vamos con el evento número 2. 18 de noviembre, primera concentración motera de Baza, también Granada. Tiene lugar el 18 de noviembre, está abierta a todas las motos, la entrada es gratuita y lo organiza el ayuntamiento de Baza. Una rutita por la ciudad, servicio de barras, buen ambiente, conciertos de me gusta y ese homo y después a seguir la fiesta con DJs. Además, sorteos durante todo el evento. Pues ya sabes, 2 en Granada. Vamos con la tercera. 30 aniversario del Motoclub Los Burracos. En Aljaraque vuelva el 18 de noviembre. Lo organiza el Motoclub Los Burracos, está abierto para todas las motos, a partir de las 12, a celebrar junto Los Burracos. Tendrán como siempre mejor ambiente, mejor música, barra, sorteos, muchas sorpresas y con la actuación de los Brides. Vamos con el cuarto. La quinta, Dark Sunday Murcia. Se celebra en Sangonera La Verde, en Murcia, 19 de noviembre, de 10 de la mañana a 18 horas de la tarde. Tienen un sorteo a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Prometen tener un montón de actividades, almuerzo motero, comida, refrescos, merchandising, baker, sorteo, música durante todo el día, conciertos en directo, tatus, tardeo, baile, batucada y muchísimas motos. Dark Sunday Murcia. Vamos con la quinta. En Torrevieja, el quinto moto almuerzo Ciudad de Torrevieja. Es el 19 de noviembre. Lo organiza Dorsal Cero. Regresan durante 5 años consecutivos con este evento el 19 de noviembre. Para disfrutar de almuerzo con regalos, paella, mercadillo, pruebas de motos, tatuajes, toro mecánico, juegos moteros, homenajes a moteros caídos, castillo hinchable para los pequeños, actuaciones de freestyle, conciertos, DJs y sorteos de regalos a beneficio de Dalfe Cáncer. Todo ello, entre otras, muchas más sorpresas. Vamos con el 6. Segunda matinal motera Dalfa Far Valencia, 19 de noviembre. Está abierta a todas las motos, lo organiza La Falla Parque Alcosa. Vale 10 euros, almuerzo con obsequio y regalo. Ellos comentan que después del éxito del año pasado, repiten con música en directo, mercadillo motero, ruta motera y buen ambiente. Bocadillo, bebida, número de rifa, obsequio, todo por 10 euros. Si luego quieres paella para comer, 3 euritos más. Vamos con el 7. Sábado 18 de noviembre, el bar The Monkeys organiza con la colaboración del Ayuntamiento de Morales, Sevilla, la quedada motera The Monkeys 2023. Un evento abierto a todo tipo de motos, que desde las 9 de la mañana hasta que finalice el sábado, tiene música, DJs, buen ambiente, servicio de barras, etc, etc, con entrada gratuita de Monkeys 2023. Vamos con el 8. Encuentro Motero 2023 se celebra el 19 de noviembre en Higuera, La Real, Badajoz. Tiene un coste de 10 euros y hay ruta, desayuno, camiseta, cerveza y tapas durante el recorrido y paella. Ya sabes, domingo 19 de noviembre en Badajoz. Vamos con la siguiente. Sexto aniversario, Grupo de Apoyo Solidario Gas 2023. Se celebra el 19 de noviembre en la Masía Els Bellos de Terrassa, de 10 a 15 horas. Y bueno, aparte de ser algo solidario, tiene conciertos, food market, rock and roll, zona de stand, sorteos y juegos. Y bueno, pues lo que una matinal tiene que tener y con este toque solidario. En Terrassa, el domingo 19. Vamos con el siguiente. 19 de noviembre, Campo Municipal de Catarroja. Celebra la sexta matinal Salvi Benéfica. Almuerzo solidario por 6 euros y hay DJ de los 80 y 90. Ruta motera por Catarroja, conciertos de rock a mano de los sotos y un buen evento en Catarroja. Y con esto terminamos los eventos de este fin de semana. Al menos, pues los que yo he encontrado. Como siempre, si tú tenías otros, mándamelo por mensaje privado de Instagram y yo lo incluiré en este noticiero. Y ahora, vamos con las noticias. Noticias del sector. Bueno, la primera. Sabes que he conseguido mi nueva moto y estoy ahora mismo trayéndomela de Madrid y la gente que puedes está uniendo. Te invito a que bajo, te dejaré el link a donde lo dije. Pues si dices, oye, pues yo estoy aquí, no tengo nada que hacer y me pilla de paso Madrid-Alicante y me quiero sumar un poco a la ruta con Pepe. Bueno, que bajo en el enlace tienes el vídeo donde lo presenté por si acaso no lo viste. Y bueno, estoy bajando con mi nueva moto y a estas alturas yo creo que ya se ha desvelado qué modelo es. Aún no lo voy a decir por si acaso. Vamos con otras noticias. En la feria de Milán, Galfer, la marca de discos de aquí española, de discos de alto rendimiento, discos de freno, presenta una nueva versión que se llama Color Your Ride, que es un disco donde puedes elegir el centro en diferentes colores. Galfer se actualiza para las motos custom, sobre todo para el estilo nuevo Club Style Racing, que viene en camino también de las baguers, donde están muy de moda los adonizados de colores. Hace unos años esto solo se veía en las motos deportivas, pues ahora este estilo Custom Style Racing usa muchísimos colores adonizados. A mí personalmente es lo que menos me gusta de este estilo, no me acaban de gustar estos colores del aluminio adonizado, pero bueno, para gustos los colores y me gustaría saber tu opinión. ¿A ti te gustan las motos custom? A ver, cuando las ves acabadas quedan bonitas, pero quiero saber tu opinión. ¿Te gustan? ¿Te gustaría meter en los discos un dorado, un azul, un rojo de estos adonizados? ¿O tú eres más clásico de negros o cromos? Bueno, tu opinión es importante. Vamos con la noticia número 2. No puede faltar una noticia sobre motos eléctricas, y es que en Estados Unidos presentan que va a salir la Evoque 6061 GT. Es una custom eléctrica que realmente tiene bastante pista de custom. Os dejo unas imágenes del Concept Bike, porque aún no ha salido a la venta. Va a costar como 23.500 dólares, o sea, un pastizal. Y lo que pretende ser como el Tesla de las motos, allí en Estados Unidos. Ya tiene una autonomía de 600 kilómetros, esto ya empieza a ser interesante, pero vamos a ver. Que alguien me explique a mí esto, ¿para qué hace falta? O sea, ¿por qué necesitamos motos eléctricas y menos motos custom eléctricas? Si está dicho que fabricar una moto eléctrica emite muchísimo, con un 25% más de CO2 que fabricar una moto clásica de combustión, que para amortizar ese exceso de CO2 que cuesta la fabricación hay que hacer más de 200.000 kilómetros, una moto custom que la mayoría de usuarios no pasa de los 6.000 kilómetros al año, ¿para qué necesitas una moto eléctrica? Yo es que no me entra en la cabeza, pero me gustaría saber tu opinión, por si tú tienes una versión más lógica de por qué es necesaria una moto custom eléctrica. Pero bueno, necesario o no, yo creo que debería ser una opción. Oye, me te gusta el rollo eléctrico como un Tesla, pues aquí la tienes. Este engendro de 23.000 y pico dólares, frente si prefieres tener esto a tener una Softail, pues aquí la tienes, perfecto. Y bueno, vamos con la noticia número 3. Contrastamos unos haciendo custom eléctricas y Royal Enfield ha sacado una versión más clásica de la Meteor 350. Se llama Aurora y le ha dado toques clásicos, clásicos. Tanto en la pintura como en los acabados. Unas pinturas bicolores con estos celestes y estos cremas que va a quedar así de bonita. Te dejo alguna imagen por aquí para que la veas. Chula, ¿eh? Y por último, ¿tú sabes quién es Steve McQueen? Bueno, si no lo sabes, búscalo porque igual eres muy joven. Pues bueno, Steve McQueen llevaba una Triumph así tipo Scrambler súper bonita. Pues hay una marca que se llama Matisse que se dedica a hacer el réplicas de estas motos. Hizo una tirada de 300 unidades de esta réplica que son preciosas. Y ahora anuncia que va a hacer 300 más, por si te quieres apuntar en la lista. No tengo ni idea del precio por dónde va, pero podrás investigarlo. Pero supongo que baratas no son. Y hasta aquí el noticiero de esta semana. Como siempre, tus me gustas que son gratis. Suscríbete si no lo has hecho ya. Comenta, no te cortes. Opina sobre cualquier noticia, evento o lo que tú quieras. Y ahora sí, cierra los ojos. Piensa en tu moto soñada. Una buena ruta. Y disfruta de su suerte.